¿Qué cortes se pueden parrillar? Los cortes de res que se recomiendan parrillar son los que provienen del área del lomo y del costillar, área en la cual la res no realiza mayor esfuerzo ni movimiento y por ello se obtienen los cortes más suaves. En esta ocasión vamos a presentarles nuestros cortes y las diferentes calidades de carnes que existen. Vamos a diferenciar de un corte prime, un choice y un cell. En cuestión calidades, tanto Select como Choice, Alto Choice y Prime se pueden parrillar teniendo en cuenta que esta última tendrá una mayor jugosidad por su alto marmoleo. El Prime de excelente marmoleo abundante, el Choice de marmoleo moderado y el Select de mucho menos marmoleo. Para poder identificar un buen corte también es por el tipo de ganado, ganado joven o ganado viejo. El ganado joven está entre los 9 a 3 años y medio de edad. Lo vamos a identificar con un color rojo cereza y su grasa totalmente blanca. Nuestros embutidos se van a cocinar en una parte específica de la parrilla para que no tengamos una contaminación cruzada al cocinar nuestros productos de proteína, como son nuestros cortes estrella. Vamos a cocinar nuestras verduras después de nuestros embutidos. No tienen un lugar específico donde sean las verduras. Simplemente que sean a fuego lento, en la parrilla, en la parte más alta de la parrilla, que es esta parte, la parte trasera. Es muy importante que la carne previamente sea descongelada en refrigeración entre uno y dos días antes. Lo correcto es sacar de congelación a refrigeración. Si son cortes de 3 pulgadas, que vienen siendo 450 gramos, van a ser de 12 horas. Y si son en maqueta grande, que vienen de 5 kilos hasta 10 kilos, son 36 horas. Recomendable para que no se utilicen carnes con hielo. El corte es importante que lo abramos con tiempo antes de cocinarlo para que se oxigene. Cortes Rebuy El rebuy, mejor conocido como el rey de los cortes, por su alto marmoleo, sabor y jugosidad, proviene del área del costillar, siendo uno de los cortes más cotizados dentro del mercado. Se compone de tres partes. El ojo de rebuy, tapa de rebuy y gota. Es un corte que se recomienda se sirva a término medio o tres cuartos, con el fin de que su marmoleo se funda y sea agradable al paladar. Cowboy El cowboy, al igual que el rebuy, provienen del área del costillar, solo que este es un corte con hueso. T-bone Porterhouse Este es un corte muy peculiar, proveniente del área del lomo y está conformado por dos músculos que presentan características diferentes. El tibón se identifica por su hueso en forma de T y que también ahí podemos encontrar la parte del New York, de un lado y del otro extremo, la cabrería, que es un filete. El filete, bueno, es filete con hueso. Se identifica con la T el tibón. El filete es el corte más suave y magro de la res. A diferencia del New York, que posee marmoleo y consistencia, por ello su peculiaridad. Se recomienda término medio. En el caso del filete, lo vamos a manejar así, en medallones. Igual lo vamos a marcar, lo vamos a sellar de la misma manera que los cortes igual, en diferentes partes de la parrilla. Acuérdese que un corte, los cortes pierden jugosidad. Picaña. Es la tapa de cuadril o tapa de grasa del Top Sirlón. Y su principal característica es la capa de grasa que tiene en su exterior. Bueno, vamos a ver con la picaña. La picaña se va a cocinar en la parte, primero en la parte de la grasa, a fuego medio. Si se dan cuenta, casi estamos manejando el fuego medio. Estamos hablando que está en las temperaturas de 80 a 100 grados. Es recomendable que en el caso de la picaña, como es una carne magra, con grasa externa, suficiente grasa externa, es lo que a la picaña le diferencia de muchos cortes. Le da mucho sabor su grasa. Recomendable que primero, lo primero que debe poner a cocinar es la parte de la grasa, para que se derrita. Agarre ese tono crocante y luego en la parte magra del corte. Short rib con hueso. Proviene del costillar corto de la res. Su principal característica es su alto marmoleo y gran sabor. Corte consistente y suave. Vacío. El vacío es un corte que proviene de la última costilla de la res al inicio de la cadera. Es consistente, pero con gran sabor. Se debe asar con membrana y grasas, ya que éstas ayudan a mantener la jugosidad del corte. Arrachera. Corte delgado que proviene del costillar corto y tiene una membrana que es muy útil para su asado al momento de parrillar. Arrachera. Corte delgado que proviene del costillar corto y tiene una membrana que es muy útil para su asado al momento de parrillar. Arrachera. Corte delgado que proviene del costillar corto y tiene una membrana que es muy útil para su asado al momento de parrillar.